Sé que va a llegar el día, tarde que temprano, ¿no? Va a estar cabrón. Pero pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Me acuerdo que me pegaba mucho, fuerte. O sea, no creas que era que te vas a pegar así. No, no, era... Pero trancar esos puertos. Ni yo desde este momento no soy mujer. Quieras tú o no quieras. Que sabe nadie. Que sabe nadie. Que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie. Lo que prefiero o no prefiero. Que le ganan al amor. La ave de su hijo. Bemín y yo no hicimos muy amigos. Muy amigos. Entonces dice Fons, no, aquí yo no quiero que sean amigos. Aquí yo quiero que se rompan la madre. Ah, bueno, le dije. ¿De verdad te gustaría? Sí. Yo realmente no sé a mí lo que estaba haciendo. La niña, pues era un chamaco. ¿Y ahora qué te pasó, arrastrado? Dime, ¿qué te pasó? A ver, ¿quién te pegó? Y aquello que me preocupa, que ni me deja dormir. Para que nunca se te olvide lo que hiciste con él. Míralo. De lo que mi vida busca. Hace casi 40 años dices de esto que ya. Mira, llovió. Eso que sabe nadie. ¿Qué demás? Que le importa a nadie. Y si se acuerda y si no se acuerda, sí me acuerda. Todo esto que está aquí, que chinga su madre. Es porque doy siempre el alma, cuando me pongo a cantar. Dice, me gusta como tú y yo quiero ser como él. Es porque mis carcajadas, eso nunca lo va a saber nadie. Que sabe nadie, que sabe nadie. Me siento muy triste, mi hijo, por ti. Ojalá no tendrá que entregar cuentos allá. ¿Qué vas a hacer?